Me fui a acompañar a un amigo. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola me llamo. Cristian Israel Salazar Gómez. Tengo 30 años de edad. El día domingo 20 de agosto del año 2023. Yo salí de mi casa, no sabiendo que sería la última vez, que vería a mi familia. En unos mensajes que mi familia encontró, descubrieron que tenía un encuentro con un amigo, llamado Diego Zavala Crespo. Él me pedía que lo llevará a Los Pilares, es una comunidad perteneciente a Zaragoza, San Luis Potosí. Yo accedí a llevarlo, desde ese día, mi familia ya no tuvo rastro de mí. Y las autoridades no han hecho nada, no hay pista de nada. Hasta el momento, sé que me busca mi familia. Si tú me has visto, o sabes algo sobre mí, hazlo saber a este contacto, de forma anónima. Mi familia te agradecería mucho, que me ayudarás a regresar con ellos. Hoy se cumplen 10 meses, de que no he vuelto a mi casa. Mi familia desde el primer día, que no supieron de mí. Ellos me buscan por todas partes. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Yo solo le pido a mi Dios, que me permita volver muy pronto a mi hogar. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. O al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro. Que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.